Al caso de la enfermera de Puno, muerta en Puno, se confirmó el fallecimiento lamentable de esta mujer tras una larga agonía, penosa por cierto, luego de haber sido víctima de una brutalidad, de una salvajada de sujetos que la agredieron sexualmente y encima también la ceraron parte de su cuerpo. Ella sufrió también la amputación de una de sus piernas, el drama de esta mujer relatado. En la siguiente nota. A esos malditos monstruos que le caiga todo el peso de la ley, eso es lo que pedimos, por favor, apóyenos. La devastadora noticia lo sorprendió en medio de una apoyada, actividad con la que recaudaban fondos para enviar a Lima para el tratamiento de la joven enfermera, abusada sexualmente, presuntamente por dos compañeros de trabajo. Es salud mediante un comunicado señaló que a pesar de los esfuerzos médicos por salvarla, perdió la vida. La ciudad de Juliaca se había puesto en pie para colaborar con la familia en su actividad. A pesar de la lamentable noticia, la actividad continuó, pues ahora la familia será cargo de los tres pequeños, de la joven enfermera. ¿A qué hora se enteran de que habría fallecido? Hace dos horas. ¿Dos horas? Sí. Dicen que ha fallecido en la mañana, ¿no? Sí, nos dicen, pero yo estaba en actividad sin miedo, una sorpresa. Una sorpresa, ¿no? Sí. No solo fueron sus seres cercanos, además sus colegas enfermeras, quienes también demandaron que todo el peso de la ley caiga sobre los culpables. Incluso horas después, marcharon en señal de protesta por las principales calles de la ciudad, hasta llegar a la plaza de armas, donde realizaron una vigilia. Entre gritos de justicia y lágrimas de dolor, hicieron un llamado a las autoridades. Por favor, señora ministra, le pido por favor que haya una máxima pena para estos malditos. Cuantos feminicidios más, por favor, les suplico. Fueron más de 12 días en los que la enfermera de 32 años tuvo que luchar por su vida, tras ser agredida y abusada sexualmente. Era padre y madre de sus pequeños de 6 y 4 años, además de un bebé de apenas 7 meses. Ahora esperan la llegada de sus restos a la ciudad de Juliaca para darle el último adiós. Qué triste, qué dramático. Era padre y madre, ¿y ahora quién se va a encargar de esas criaturas que quedan huérfanas? Y sobre todo con la historia terrible de ver que su madre ha fallecido por un delito, por un hecho escabroso, espantoso, donde unos sujetos la sometieron sexualmente. Fue víctima también de violencia física en Juliaca. El reporte de los médicos de salud señalan pues con mucho pesar que ya no pudieron salvarle la vida. Recordemos que ellos habían lacerado parte de su cuerpo. El trabajo médico por salvarle la vida ha sido tremendo. Se le amputó una pierna y ahora pues es la indignación generalizada. Mira, ¿dónde están los responsables? ¿Verdad? ¿Quiénes son los responsables? Porque hay que encontrar culpables aquí. Una víctima, una muerte, una mujer muerta en estas circunstancias no puede su fallecimiento quedar impune. Aquí hay que indagar, investigar y dar con los verdaderos culpables. El problema, Fernando, es que ya se va tarde. El problema es que ya vamos tarde. Mira, ¿cuánto tiempo ha pasado? Efectivamente, el problema es que vamos tarde y el problema es que cuando ocurren este tipo de salvajadas, porque esto es una salvajada, esto es inhumano lo que ha pasado con esta chica. Debería de haber una acción, paralizar todo, Fernando, paralizar todo para demostrar con un ejemplo de que las cosas se pueden solucionar rápido y de que estamos preparados para activar organismos que rápidamente den con las personas que hacen estas animaladas. Pero el problema es que no ocurre eso. Y tener en cuenta, Maju, Santi, todos los agravantes. Aquí ha habido ensañamiento, ha habido secuestro, ha habido feminicidio. Se ha actuado con una brutalidad tremenda. De verdad que este tipo de cosas son tan dolorosas que los tocamos día tras día y es doloroso. A mí me cuesta mucho tocar porque ves las imágenes y te pones a pensar de la brutalidad con la que actuaron, con lo que se produjeron los hechos, porque actuaron con premeditación. O sea, ¿cómo vas a planear hacer esta desgracia tan terrible, violentar de esta manera tan abrupta a una mujer? ¿En qué cabeza? ¿En qué cabeza? Me pregunto. Y también me pregunto, ¿qué tipo de derechos pueden tener personas que le quitan la vida a alguien? Solamente para ver todo lo que ella sufrió, ¿no? Lesiones graves por una fuerte golpiza, cortes que tuvo en manos, en las manos y en otras partes del cuerpo. Se le tuvo que amputar la pierna. Y la reacción también del cuerpo de enfermeras, del gremio de enfermeras, no se ha hecho esperar. Pero ¿sabes qué? Perdona, Maju. Sí tienen derechos. Por desgracia, el día que los cojan, tienen derechos. ¿Y sabes cuál es el problema? El derecho, que los van a meter presos, pero van a tener derecho a comer, a cenar, a desayunar, aunque vivan en una celda, pero tienen a todos esos derechos. ¿Y sabes qué? Todo eso lo pagamos con los impuestos de los que trabajamos y de los que hacemos las cosas bien. Por desgracia, tienen derechos. De verdad que estas acciones macabras, tenemos que estar lamentándolas en todo momento, hasta ver que una mujer más ha sido asesinada. Karina está en vivo con las enfermeras, compañeras del Colegio de Enfermeras del Perú, en Jesús María, porque ellas están haciendo realmente un plantón ahí, indignadas con lo que ha sucedido con la víctima. Karina, buenos días. Compañeros, ustedes lo han contado muy bien. Este es el relato del horror. La mujer, una enfermera, madre de tres niños, es violada, es golpeada, es torturada, es tratada de descuartizar vida, viva, completamente viva. Es encontrada, auxiliada, va a un médico legista y declaran, según este parte médico, lesiones leves. Llega a Lima, le amputan la pierna, entra en coma y fallece el día de ayer. ¿Cómo no vamos a sentir dolor como mujeres? ¿Cómo no vamos a sentir dolor como madres? Esta enfermera tiene tres niños, la mayor tiene seis años, la siguiente cuatro años y el último es un bebito de ocho meses que hoy quedan en la orfandad. Estamos aquí en el Colegio de Enfermeros del Perú con la decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, José Fabásquez, porque en efecto ellos están realizando un plantón. Pero además están tratando de averiguar qué se va a hacer de aquí en adelante, decana, porque ustedes tienen que luchar y todos tenemos que luchar porque esa acusación contra estos dos malditos sea por feminicidio y que no se le dé ningún tipo de beneficio. Muy buenos días. Quiero agradecer la oportunidad que nos dan de hacer llegar directamente a todos los familiares de la colega fallecida desde acá, desde el Colegio de Enfermeros del Perú. Nuestras sentidas condolencias. Las más de 107 mil enfermeras del país hoy estamos de luto y estamos de luto por un acto execrable ocurrido en Ayavir y Puno, como muy bien lo han manifestado. Y nosotros como colegas, como autoridades, estamos acá viendo todas las gestiones para que la colega, sus restos puedan llegar a Puno y tener una cristiana sepultura. ¿Qué es lo que se sabe, lo último que se sabe acerca de ese parte médico y de los procedimientos que se van a seguir de aquí en adelante? Porque esa necropsia que se tiene que acelerar, tiene que determinar que esas lesiones no fueron leves. Efectivamente, por eso es que justamente por orden del fiscal, el cuerpo de nuestra colega está hoy en la morgue, porque tienen que hacerle la necropsia de ley para un poco comparar con el peritaje médico inicial que le pusieron lesiones leves. Entonces, entendemos por qué hay comunicación directa con la ministra de la mujer y yo quiero agradecerle el apoyo que hemos tenido de ella y de todo su equipo desde el primer día que sucedió este hecho. Sabemos que el día de hoy van a hacer la necropsia, luego de la necropsia, más o menos terminarán a la una de la tarde. Esa hora debería salir un avión del ejército que también se ha coordinado ya el traslado, porque acá en Lima están los hijos, están las hermanas, está la madre, y tienen que acompañar justamente el traslado de la colega a Puno. Pero por el tiempo, entendemos, nos han dicho, a no ser que en última hora cambien los hechos, que estaría saliendo mañana viernes a primera hora el avión que traslada los restos de la colega. Nos preocupa mucho la situación de estas tres criaturas, tres criaturitas, tres angelitos que se quedan sin su madre. Yo le preguntaba fuera de cámaras, ¿hay algún fondo que esté atendiendo económicamente en este momento a la familia? Porque sabemos que la madre, es decir, la abuela de los pequeños está haciendo cargo. Y de otro lado, si están recibiendo apoyo psicológico, esas criaturas no han visto a su madre de un día para otro y no saben qué pasó. Bueno, desde el primer día que sucedieron los hechos, la decana de la región Puno, tan igual que nosotros, hemos brindado apoyo a la familia, apoyo económico. Acá en Lima, el Consejo Regional 3 ha brindado el alojamiento hasta el día de hoy a los niños, a toda su familia. El Ministerio de la Mujer también ha brindado apoyo para la parte de alimentos. Sin embargo, nosotros también vamos a apoyar a esos niños. Pero quisiéramos que es, siendo un caso tan emblemático, tan difícil para nosotros, sobre todo para la mujer. Hoy tocó una enfermera, pero este caso es para la mujer peruana. Entonces, consideramos que estos agresores no solamente les tiene que caer todo el peso de la ley, sino que este crimen tiene que ser como un feminicidio, para que así estos tres niños, que quedan ya en orfandad, tengan un apoyo económico del Estado. Y por otro lado, el Ministerio de la Mujer se ha comprometido en dar todo el apoyo psicológico y quisiéramos que eso se haga realidad. Hay dos detenidos, compañeros, ustedes además lo han mostrado en la nota y les pido que lo pongan, por favor, en nuestra pantalla informativa. Dino Álvarez, Limaguay, de 30 años. Renato Quisper Ramos, de 26 años. Estos dos sujetos eran compañeros de trabajo de la enfermera. Ellos han abusado de la confianza, han abusado de una relación laboral que tenían y han cometido un hecho de tortura, porque no puede tratarse de otra manera, un hecho de tortura contra ella. Incluso en este parte médico, y le voy a pedir perdón a la audiencia por esto, pero nosotros tenemos que tratar la realidad cual cruda es, porque es la única manera en que vamos a llegar a la justicia. En este parte médico se declara lesiones leves cuando a ella se le encuentra vidrios en la vagina. ¿A quién se le ocurre? Y le pregunto a usted con el expertise que tienen todos ustedes. Una persona que tiene vidrios en la vagina, que se está desangrando, que han intentado descuartizarla en vida. ¿Son lesiones leves? Efectivamente ha habido un error, porque nosotros también hemos alzado nuestra voz de protesta al enterarnos desde el primer día que ocurrieron los hechos, que efectivamente el parte médico en Puno decía lesiones leves, sin embargo la colega había sangrado, hemodinámicamente estaba inestable, fue evaluada y pasó inmediatamente a cuidados intensivos. Ella se ha mantenido en cuidados intensivos, tanto en Puno como acá en Lima, producto de la atroz violación, porque creo que han querido descuartizarla, ella perdió una pierna y la verdad ha estado sufriendo muchísimo estos días y nosotros quisiéramos como autoridades del Colegio de Enfermeros que este caso no solamente no quede impune, sino que sirva para que las políticas de nuestro país se mejoren, que sirva para que se trabaje de manera transversal con todos los estados, desde el colegio, desde la casa, desde la justicia sobre todo, para que estos violadores tengan penas cadena perpetua, porque no podemos seguir esperando que la mujer peruana siga siendo atropellada y que simplemente lo contemos los casos cada día como algo anecdótico. Esto tiene que parar. Pero Karina, Karina... Sí, Karina, lo que pasa es que estaba escuchando y bueno, hay algo que no... Entiendo que la compañera, la señora, la enfermera que está contigo, está siendo un poquito más suave cuando habla de un tema de error en el resultado, en el examen del médico legista, pero no podemos llamarle error. Es decir, que una persona vaya a pasar a un médico legista y que ponga que son lesiones leves cuando tiene vidrio dentro de la vagina, cuando le han tenido que amputar una pierna, cuando ha terminado en la UCI y cuando está hoy muerta, no puede ser un error. Es decir, yo lo que me da a entender es que ni le hicieron, ni pasó a un médico legista. Pero es que esa es la realidad de muchas mujeres que cuando van a hacer una denuncia por violencia física, nuevamente pues son re-victimizadas y encima tienen que recibir pues como resultado lesiones leves cuando tienen la cara reventada, cuando tienen los ojos ensangrentados, moreteados. Entonces, ¿cuál es la lectura? ¿Cuál es el mensaje? Tienes que estar medio muerta, mamita, para que te digan lesiones graves, ¿no? Entonces, es terrible. Bueno, de hecho, Fernando, la expresión es fea, pero ella estaba media muerta. Es decir, era una mujer que había sido violada, torturada, golpeada, se había intentado descuartizar, desmembrarla con vida, con vidrios en la vagina, ella llega inmediatamente aquí, entra en coma y la amputan una pierna. Es decir, si es que un médico o cualquier persona con un poco de criterio no estima que eso es estar en una situación gravísima y en efecto, como ha dicho Fernando, media muerta, entonces, ¿qué es? Nos indigna estos hechos. Estamos indignadas porque no hay relación entre lo que vemos con nuestra colega y el parte médico. Y creemos que el Poder Judicial, el Ministerio Público tiene que intervenir. Y estos malos jueces, malos fiscales, y tengo que decir los malos médicos, legistas, tiene que llegar a un fin porque la justicia en nuestro país tiene que priorizar la vida y la salud del ser humano. Porque ahora, Karina, Karina... ¿Quién es el médico legista? Sí, Santi. Sí, Karina, que por ahí viene la cosa. A mí ahora me salta una pregunta al aire. Si ese médico legista, en el momento que ella llega, hubiera dado otro, otro, otro parte completamente distinto y se hubiera percatado de los problemas que llevaba, a día de hoy podríamos decir que esta chica estaría viva. Tampoco creo yo. Pero quizás hubiera actuado con mayor diligencia en la captura de estos detenidos, que ya obviamente están en manos de la policía y de la justicia. Pero salvarle la vida a una persona que estaba, pues como bien hemos comentado, por esa parte médico escabroso, macabro, doloroso, por cierto, no sé si hubiera sido posible, Karina. Capaz un traslado más inmediato. Ella es alertada. Las circunstancias, y esto es algo cuyos detalles todavía no se conocen, en las circunstancias en las que ella es hallada, todavía no se conocen concretamente. Es decir, la familia está manteniendo esta información en reserva y lo respetamos. Por supuesto, porque hay niños de promedio. Pero es la justicia quien tiene que recoger. Así es. Pero entendemos que ella es hallada. Ella es hallada en estas circunstancias. Si ese parte médico declaraba lesiones graves, capaz ella hubiera podido ser trasladada a Lima con mayor rapidez. Y eso sí tardó. Además, ojo, que el médico declara lesiones leves y descanso médico, como si uno pudiera darle un desenfriolito y se va a su casa y se acabó. O sea, esto es realmente indignante. Sí, eso nos ha indignado a nosotros como autoridades. Tal es así que conociendo la gravedad del caso, nosotros ese mismo día yo llamé al Ministerio de Salud, me comunicaron con SAMU, yo de SAMU llamé al gerente de operaciones de salud y le pedí que trasladen a la colega, pero la colega estaba en muy mal estado de salud. Hemodinámicamente y con ventilación mecánica no podía ser trasladada. Entonces me dijeron, no es posible. Pero luego hemos estado insistiendo, sábado, domingo y el día lunes, y bueno, también por presión de la prensa, tengo que agradecer. Nosotros hicimos un plantón acá en el colegio, exigimos el traslado, porque queríamos que nuestra colega tenga la atención de la institución más sofisticada, de la mayor capacidad resolutiva, para ver qué se podía hacer con ella. Gracias a Dios vino, fue atendida, se ha hecho todo lo posible, pero un desenlace fatal, terrible, y esto tiene que servir, yo creo, no solamente para contarlo como una noticia, sino para tomar medidas inmediatas, para que este caso nunca más se vuelva a repetir. Y quiero aprovechar también el espacio para decir que las enfermeras trabajamos a lo largo y ancho del país en todos los niveles de atención y estamos expuestas. No es el único caso de enfermeras que son violadas, justamente cumpliendo su servicio, van a lugares lejanos, y muchas veces el propio compañero o el técnico los viola. Es decir, ustedes tienen reportes de casos de violaciones de enfermeras que son trasladadas hacia otras regiones, y no se conocen, porque no se conocen por la prensa, y no se hace nada. Tenemos casos, el día, en todas las regiones, en Huancabelica, tenemos casos en Loreto, a fines de este mes se va a ver una audiencia pública de una colega que la violaron cuando estaba vacunando, hace tres años, en servicio, y hasta el día de hoy no se hace justicia. Yo quiero aprovechar para que en Loreto, cuando se vea el caso de esta colega, se pueda, caiga todo el peso de la ley con este violador, que está identificado, pero la justicia de nuestro país definitivamente pues no es la mejor, ¿no? Y eso es el problema que tenemos. Bueno, es que nos matan los feminicidas, nos matan los violadores, nos matan los machistas, y nos mata el Estado. Lamentablemente. Porque el Estado cuando no actúa, nos mata. Así que Karina, queremos agradecerte Karina a ti por este enlace también en directo. Sí, lamentablemente Karina, tienes toda la razón. La corrupción en el país la vemos en dos lados y se tiene que investigar a estos médicos legistas porque si han incurrido en un delito tienen que destituirlos y también tienen que hacerse cargo de lo que han hecho. Así que una investigación también hacia todos estos médicos legistas. Te agradecemos mucho Karina, de igual manera a todas las enfermeras que han estado esta mañana con nosotros hablándonos de este caso de terror que tenemos que tocar, lamentablemente, de un feminicidio más. Gracias Karina por esto y es que realmente es desgarrador porque estuve viendo un video del tío, de la víctima, de la enfermera que contaba con todos los hechos, paso a paso, cómo había sucedido y de verdad que es desgarrador escuchar todo lo que estos sujetos violadores y feminicidas han hecho contra la víctima. En este momento quiero decirles que hasta el día de hoy, hasta el mes de abril hay 51 feminicidios en el país. Imagínense esta cifra tan alarmante para nosotros. Hasta el día de hoy 51 feminicidios. Y en esta cifra no están los casos de agresiones físicas y de agresiones psicológicas. Imagínense esto. Esta es la realidad de nuestro país. Y quiero decirles que en vivo también nos encontramos con un corresponsal que se encuentra en Puno con una parte de la familia de la víctima ya que una parte de la familia se encuentra en Puno y nos va a dar más alcance sobre lo que vienen viviendo. Adelante compañero. En Puno imágenes ya desde la ciudad del altiplano con las reacciones que se tienen ahí tras la muerte de esta enfermera luego de una larga agonía. Buenos días. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Santi. Indicarles de que continúa la consternación en la región Puno. Había la esperanza de que la enfermera de 32 años de alguna forma pueda recuperarse a pesar de que este fin de semana se había informado de que le amputaron una de las piernas a consecuencia de esta brutal agresión que ella ha sufrido el pasado 30 de marzo durante la madrugada en la ciudad de Ayaviri en la provincia de Melgar, aquí en la región Puno. Indicarles que estamos aquí en la Plaza de Armas de la ciudad de Juliaca. Anoche se han desarrollado protestas sobre todo de los integrantes del Colegio de Enfermeros aquí en la región Puno. Han hecho una vigilia y verán ustedes han dejado esas pancartas o mensajes alusivos a estos hechos lamentables. Por ejemplo, leo acá, dice aprendí a amarte, ahora te amo más. Mujer despierta, para todos sale el sol. Verán ustedes, son mensajes que incluso la población a la pasada, cuando camina por la Plaza de Armas tiene que leer a consecuencia este hecho lamentable que se ha registrado. No cuestiono que somos diferentes, cuestiono la desigualdad, derechos y oportunidades. Aquí un mensaje que me gusta mucho, dice no estoy en contra de los hombres, estoy en contra de la injusticia. Para todos sale el sol. Así como estas pancartas, hay muchas que se han dejado aquí en la Plaza de Armas de la ciudad de Juliaca, que han estado incluso durante estas dos semanas, prácticamente. Juntas somos fuertes, no estás sola. Para todos sale el sol, son unos mensajes. Sí, te escucho compañero, verán ustedes cómo se aplastaron. Mientras conversamos contigo, tenemos también en la pantalla los rostros de los principales sospechosos y detenidos ya por la policía como presunto responsable de la muerte de esta enfermera, Dino Álvarez de Imaguay y pues Renato Quisper Ramos. El primero de ellos trabajaba en el área de admisión del centro de salud de Ayaviri y el otro era el agente de seguridad. ¿Qué se ha podido saber, Gabriel? ¿Actuaron ellos dos solos o hay más o habrían más involucrados en la muerte de esta mujer? Aquí están los rostros de estos presuntos responsables ya detenidos, con el cartel de detenidos, responsables según la investigación policial de un hecho terrible, macabro, espantoso. Pero queremos saber, Gabriel, si habría más cómplices de estos agresores sexuales. Estos sujetos la semana pasada a través de una audiencia se les ha determinado dictar prisión preventiva en el de meses. Indicarle para que la gente más o menos tenga un panorama. El que trabajaba en el área de administración o admisión del hospital de salud de Ayaviri es Dino Álvarez de Imaguay de 30 años. Él es el que trabajaba. El personal de seguridad, a propósito, el día que se han registrado los hechos estaba de turno, después del servicio es Percy Quisper Ramos, de 26 años. Él es el personal de seguridad. Resulta que la habitación donde se registraron los hechos o la casa donde se registraron los hechos en Ayaviri está frente al mismo hospital de salud de Ayaviri. Todos aparentemente, sobre todo Dino Álvarez y la víctima vivían alquilados en la misma casa. Es por eso que se conocían, eran compañeros de trabajo. Al parecer, tenían, bueno, imaginábamos alguna amistad. Y se les une a este encuentro la tercera persona que es el personal de seguridad. Repito, Percy Ramos Quispe, que además estaba de servicio. Según la fiscalía, el día de los hechos, en la madrugada, al promediar la una de la mañana del 30 de marzo, uno de los inquilinos, otro de los vecinos, alerta sobre los ruidos. La pulla que se registraba en esta habitación y además que habían subido el volumen de la música, del equipo de sonido. Y es así que se percata la víctima en el interior de la habitación, ya en medio de un charco de sangre. Y increíblemente, la segunda persona, el segundo sujeto, el personal de seguridad, en este caso, Percy Quispe Ramos, se había fugado. Cuando el sector del dirigente de la policía ya lo había capturado, precisamente ha cambiado, uniformado con un personal de seguridad en el hospital de salud de Adeviri. Es ahí donde lo capturan, incluso en el transcurso de las horas, el pasado 15 de marzo. Entonces, solamente son ellos dos. Estos dos hombres son los únicos que hasta ahora la policía ha detenido como presuntos responsables. No hay más. Efectivamente. Aparentemente, según la hipótesis del ministro público, serían solamente los dos. Pienso que estas dos personas no han dado declaraciones. Todavía. Bueno, en el tiempo que han tenido de defenderse en la audiencia de prisión preventiva, han preferido guardar silencio. La familia, repito, la familia sospecha de que hayan más implicados. Incluso hasta sospechan de la expareja de la enfermera, que a propósito ya tenían más o menos más de un año separados. Y al cuidado de la mamá de la enfermera se encontraban estos tres menores que ahora quedan en la orfandad. Muchas gracias. Ha sido desde Puno nuestro compañero Gabriel Quispe, porque ahí hay indignación, hay dolor, hay rabia contenida por la muerte espantosa que ha tenido esta mujer. Y desde aquí solamente extenderles un abrazo. No podemos hacer nada para devolverles a su hija con vida. Pero sí, pues, solidarizarnos y también invocar a la justicia y a los médicos legistas, ¿no? Que hagan bien su trabajo. No se puede considerar lesiones leves a una mujer que ha llegado medio muerta y que ha sido prácticamente víctima de una tortura. El programa continúa. Aquí están los rostros para que lo tengan muy en claro. Lo mismo, esperamos que ya llegue pronto Sergio Tarache, el asesino de Catherine, que está en Colombia detenido, la víctima de esta jovencita que fue también quemada viva por su agresor.